que hubo gente linda, dos por acá, como todo inicio de año en este vídeo les quiero llevar un top 10 actualizado con los warframes más usados del momento, así que no le demos mucha vuelta a la tortilla y vayamos con los warframes más populares hasta este 2024, por lo que si están interesados o interesadas entonces quédense conmigo este ratito que ya empezamos, los que han visto estos vídeos en ediciones anteriores sabrán que estos tops tienen sus particularidades pero siempre hay jugadores nuevos viendo esto por primera vez así que vamos allá, primero que todo el top 10 que les llevaré a continuación está basado en estadísticas reales proveídas por digital extremes que cubren el uso de todos los warframes en el juego desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 este uso está determinado por la cantidad de tiempo que se emplean estos warframes luego de ser maximizados o sea no se cuente el tiempo que hayamos pasado subiendo los de nivel este año debido a la implementación del cross play y el cross save no se han incluido las estadísticas de uso divididas por plataformas por lo que no estaré comentando respecto al tema pero si estaré fusionando las estadísticas de los usos de warframes normales con sus versiones prime ya que la razón por la cual muchos jugadores usan un frame u otro se debe a lo que pueden hacer o sea sus habilidades por supuesto que existen otros factores como disponibilidad para el caso de los warframes prime más antiguos o cuantidiosos sean de farmear los warframes normales pero al final un warframe es una plataforma de habilidades contrario senso de las armas las cuales en su inmensa mayoría son plataformas de estadísticas de ahí que cuando veamos las estadísticas de las armas no fusionen las normales con las prime no obstante si estaré mostrando las estadísticas de uso tanto para versiones normales como prime en cada warframe ahora sí luego de la introducción obligatoria vamos con esos números y arrancamos este top 10 con nuestro décimo lugar necros usado por un 3.14 por ciento de los jugadores divididos en un 2.17 por ciento para su versión prime y un 0.97 por ciento para su versión normal necros es popular por una razón el farmeo su capacidad para generar más recursos le convierten en un frame ideal para farmear es usado fundamentalmente por jugadores que ya no son considerados como principiantes pero que aún no llegan a la parte más alta del espectro de maestría o sea esos jugadores que andan en el denominado medio juego tratando de completar sus colecciones de warframes y armas de la manera más eficiente posible no obstante necros además de generar recursos también es capaz de tanquear de manera competente gracias a su build del escudo de sombras y destripa defensas con aterrorizar en general es un muy buen frame ideal tanto para sesiones en solitario o en equipo y uno de los reyes del farmeo en el juego en noveno lugar tenemos a mesa usada por un 3.14 por ciento de los jugadores estos se dividen en un 3.12 por ciento para la versión prime y un 0.21 por ciento para la versión normal para nadie sorpresa tener a mesa en un top 10 de warframes más populares tal vez lo sorpresivo es verla tan abajo en la lista y eso se debe fundamentalmente al hecho de que el farmeo de su versión normal es bastante ofuscado tan es así que de todos los warframes en esta lista es la que menos uso de en su versión normal y con diferencia de no ser por ello seguro mesa fuera más popular porque realmente tiene de todo tanquea muy bien tiene una habilidad de control que no es la mejor del juego pero complementa muy bien su kit y encima posee una de las mejores habilidades exaltadas de todo el juego en la forma de pacificadora algo que en las manos adecuadas puede derretir cualquier cosa en cuestión de segundos continuando nuestra lista llegamos al octavo lugar y quién mejor para ocuparlo que octavia usada por un 3.56 por ciento de los jugadores este uso se divide en un 2.18 para la versión prime y 1.38 por ciento para la versión normal octavia es una warframe que hace todo o casi todo controla bufea y hace daño como pocos en el juego su kit es completísimo tal vez lo único que le falte sea una habilidad que debilite las defensas de sus enemigos para así fortalecer aún más esos mazos por suerte el minto le complementa muy bien que sea con el pillaje de hildren aterrorizar de necros el golpe de zarros de styanax la explosión de fuego de ember o cualquier otra habilidad que destripie armaduras y en el mejor de los casos armaduras y escudos al mismo tiempo su única debilidad es el hecho que no aguanta mucho daño pero como su invisibilidad se puede refrescar cuantas veces queramos con no ponernos en medio de las balas solucionamos el problema en el séptimo lugar entre los warframes más populares encontramos a cora usada por un 3.61 por ciento de los jugadores vemos que su versión normal es usada por un 0.41 por ciento y la prime por un 3.2 por ciento cora es básicamente necros pero al revés mientras que necros tanquea mejor y genera recursos de manera pasiva cora tiene un potencial de daño superior y su control es más consistente en este caso pienso que la elección entre uno u otro se deriva de la disponibilidad de reliquias para las versiones prime y que te gusta más muchos jugadores verán a cora como la más completa muchos otros verán a necros como el más cómodo pero en un entorno actual donde eliminar enemigos lo más rápido posible es lo que más buscan los jugadores me extraña que cora sea la más popular entre los dos sexto lugar rino usado por un 3.92 por ciento de los jugadores dividido en un 2.17 por ciento para la versión prime y un 1.75 por ciento para la versión normal rino para muchos es el viejo confiable otro warframe súper versátil con rugido como uno de los mejores bufos del juego piel de hierro como una de las mejores habilidades de tanqueo y su pisotón como una habilidad de control que sin estar entre las mejores sigue siendo un complemento ideal a un frame que sirve para todo tipo de misiones no por gusto su versión normal es una de las pocas cuyo farmeo es recomendado para principiantes no sólo porque puede obtenerse bien temprano en nuestra progresión sino porque rino sencillamente es bueno en todo y sus habilidades mantienen su utilidad y potencia no sólo en el mapa espacial normal sino también en el camino de acero si no te gusta farmear y quieres un warframe para toda la vida entonces rino ya sea el normal o el prime es uno de los que yo recomendaría a mitad de tabla en el quinto lugar encontramos a wisp usada por un 5.2 por ciento de los jugadores divididos en un 2.82 por ciento para la versión normal y un 2.38 por ciento para la prime acá todos somos conscientes que wisp es el mejor salvapantallas del juego si vamos a pasar horas en un shooter en tercera persona mirando traseros pues qué mejor que hacerlo mirando uno bien proporcionado sin embargo no sólo es una cuestión de apreciar el exceso de aguacate que por sí solo inspiró a nike goddess of victory sino que además esas cualidades de wisp vienen acompañadas de un conjunto de habilidades muy bien balanceado wisp ofrece muchísima utilidad con su primera habilidad al tiempo que es capaz de borrar un mapa entero si es que sabemos aprovechar bien brecha repentina tal vez su mayor debilidad sea la de tener una cuarta habilidad de esas que suena como un portal al sol pero que pega como un frijol de portal no obstante de no ser así creo que wisp fuera aún más popular y si bien un buen cuco y un par de tetras jalan más que una carreta pienso que ello pudiera tener consecuencias negativas para la estabilidad futura del juego y sus jugadores en cuarto lugar tenemos a revenant usado por un 5.69 por ciento de los jugadores divididos en un 5.14 por ciento para la versión prime y un 0.55 por ciento para la versión normal acá tenemos a rhino pero más vago todavía porque revenant hace lo mismo que rhino lo que con menos botones piel hipnotizante para tanquear y controlar al mismo tiempo y luego el resto de las opciones son bueno opcionales si quieres empoderar tu arma primaria puedes usar el aumento de cautivar si quieres eliminar a todo lo que se te para enfrente entonces puedes usar drenar y si quieres hacerle el acompañamiento octavia entonces usa danza macabra revenant es sorprendentemente simple y al mismo tiempo un warframe que funciona bien sin importar el contexto donde lo uses si quieres ver enemigos con niveles de cuatro dígitos no hay nada más fácil que revenant con algo que elimina armaduras y escudos y ya está porque su piel hipnotizante es literalmente invencibilidad dosificada en fin un warframe muy completo que además logra mucho sin hacer casi nada entrando en el podio tenemos a excalibur usado por un 6.64 por ciento de los jugadores divididos en un 2.55 por ciento para la versión umbra un 4.06 para la versión normal y un 0.03 por ciento para la versión prime y antes que me digan que umbra es un warframe separado porque es entre comillas diferente no la bufanda no lo hace diferente porque umbra es un excalibur prime que es capaz de eliminar la resistencia sentient y tiene una animación especial para su segunda habilidad hay pieles deluxe que son más únicas que eso en cuanto a las razones de uso bueno estamos ante el chico de la portada esa popularidad no es casualidad incluso cuando normalmente decae el uso de su versión normal es cuando umbra emerge de entre las sombras por lo que excal suple múltiples roles por un lado es el mejor warframe para empezar porque es el que menos mods necesita para ser auténticamente viable y por el otro justo cuando te estás cansando de eso el juego te regala una versión al más puro estilo my chemical romance que incluye una bufanda y nunca debemos subestimar el poder de una bufanda malos chistes aparte excalibur es un warframe muy completo con una de las mejores armas exaltadas del juego y honestamente más no se puede pedir segundo lugar wukong usado por un 6.8 por ciento de los jugadores este se divide en un 5.09 por ciento para la versión prime y un 1.71 por ciento para la versión normal otrora el warframe más usado del juego recuerdan cuando les dije con excalibur que más no se podía pedir pues les he mentido descaradamente porque wukong es excalibur pero con un aimbot encima de eso tiene una de las mejores pasivas del juego una habilidad ideal para espionaje rápidos un arma exaltada que sinceramente es de las peores pero como es un arma exaltada igual le rompe hasta los huevos a dios si es que sabes lo que haces y todo rematado por una selección de aumentos realmente fantásticos ejemplo el pisotón de rino pero ahora es un mod y gasta menos energía la realidad de wukong es que no es el mejor en nada ni siquiera pudiéramos verlo como muy bueno pero es capaz de hacer un millón de cosas con una misma build literalmente todo lo que mencioné y más todavía este es un warframe extremadamente fácil de usar que por demás posee su buena dosis de versatilidad sobre todo para principiantes de ahí que a nadie puede extrañarle que esté tan alto si algo lo que me extraña es que su versión normal no sea más usada si bien ésta requiere ni taín ni cristales de argón para construirse yo recomendaría que una de las primeras compras anora en onda nocturna sea precisamente ni taín y en cuanto sea posible vayan al vacío a por ese argón porque a cambio tendrán otro sabor de hace un montón de cosas finalmente en primer lugar y por ende el warframe más usado del juego volt usado por un 7.33 por ciento de los jugadores dividido en un 4.26 por ciento para la versión prime y un 3.07 por ciento para la versión normal lo que ha catapultado a volt al puesto del warframe más usado es el hecho de que su versión normal es hoy por hoy mucho más viable como frame para empezar esto se ve reflejado en las estadísticas porque su uso ha crecido medio punto porcentual del 2022 al 2023 adicionalmente el uso de su versión también ha crecido casi en medio punto porcentual cuestiones que le han llevado a la cima de este top 10 volt es otro warframe súper versátil daño defensa y control vienen muy bien entrelazados en un kit que además ofrece velocidad y buffos literalmente hace de todo y muy bien no sólo es el cazador de dolores por excelencia sino que además es uno de los warframes más usados en farmeos rápidos y también en maratones gracias a sus escudos posee una muy buena selección de aumentos y la habilidad que le dona a gel minto es la peor que tiene lo cual obliga a muchos a usarlo si es que quieren tener a su disposición las partes más importantes de su kit en fin un warframe fantástico que necesita un poco de modeo y conocimientos para explotar sus múltiples facetas pero que al final del día no decepciona este año hemos visto un uso de warframes en general mucho más diverso ya no existe un frame que domine con tanta prevalencia como lo hizo wukong en años anteriores pero lo que sí se mantiene es la tendencia a buscar dos factores fundamentales en un mismo warframe por un lado facilidad de uso en esta lista tal vez los más complejos en términos de cosas a tener en cuenta a la hora de usarlos sean necros octavia y cora el resto son relativamente fáciles de entender y más aún de usar mientras que por el otro el segundo factor más buscado es la versatilidad todos los warframes que entraron entre los diez más usados son extremadamente versátiles capaces de lograr muchas cosas con una misma build esto se ve reforzado aún más cuando miramos más allá del top 10 y nos topamos con titania en el puesto 12 o gauss y saco como los warframes sin versiones prime más usados todos son muy versátiles también la única excepción sería sarin un especialista casi absoluta en daño quien quedó en el puesto 11 apenas un 0.04 por detrás de necros pero el resto entran dentro de lo que llamaríamos warframes todo en uno por supuesto que al final vale la aclaración de que popularidad no equivale a calidad porque de ser cierto eso quisiera decir que todos tenemos buenos gustos y eso sencillamente no es verdad no obstante este es un muy buen grupo de warframes lo positivo del juego hoy en día es que todos los frames incluidos los que no forman parte de este top 10 son viables en todas las estructuras de contenido del juego ello gracias a geminto y los fragmentos de arconte así que si sus warframes preferidos no están acá no lo vean como un caso de warframe malo porque en el 2024 al menos de momento no existe un warframe realmente malo si bien uno se adaptan a la meta actual mejor que otros la situación en cuanto al balance de warframes es mucho mejor hoy que hace un año por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse para más cosas en el futuro y porfa chequen las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo al canal todos los enlaces relevantes los pueden encontrar en la descripción del vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que va a ser un excelente día tarde o noche y se me cuidan porque nos estaremos viendo a la próxima chao chao y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina